hola bienvenidos a la cuarta práctica de vuelta al yoga en la práctica de hoy nos vamos a centrar en trabajar cuádriceps y glúteos para esta práctica realmente no necesitarás ningún material extra pero por si acaso puedes tener a mano un bloque empezaremos sentados sobre los talones relajando los hombros sintiendo los cuádriceps y los glúteos en contacto con gemelos y talones y empezando a respirar de manera pausada por la nariz inhalando en 4 y exhalando en 4 y no de nuevo y exhalando despacio de manera constante al llegar al punto álgido de la inhalación hay una pequeña transición hasta que empiezas a exhalar y al llegar al final de la exhalación hay otra transición para empezar a inhalar prestando atención no sólo a la inhalación y a la exhalación sino a esas pequeñas pausas entre una y otra considerando la respiración como un proceso de cuatro pasos usa estos momentos antes de empezar a movernos para decidir una intención para la práctica mi intención para la práctica de hoy va a ser convertir lo negativo en positivo convertir lo negativo en positivo en sánscrito este término se llama pradipaksa bhavana sigue respirando en cuatro y exhalando en cuatro y cada vez que inhales repite pradipaksa bhavana y exhala pradipaksa bhavana y exhala una vez más pradipaksa bhavana repitiendo para ti convertir lo negativo en positivo empezamos a llevar el peso hacia adelante buscando la postura de los cuatro apoyos las rodillas quedan debajo de las caderas manos debajo de hombros muévete en la postura de la vaca y el gato como ya hemos hecho en anteriores prácticas inhalando abriendo el pecho mirando al frente y al exhala redondeando la espalda mirando entre las piernas y inhalando abriendo pecho una postura esencial para empezar a movilizar la columna y exhalando redondeando la espalda y exhalando redondeando la espalda una vez más inhala abre pecho llévalo al frente exhala redondea mira entre las piernas o hacia tu ombligo con la siguiente inhalación vuelve a una postura neutra con la espalda recta a la postura de la mesa y desde aquí vamos a empezar a movilizar las piernas empezaremos con la rodilla derecha al inhalar mantén la pierna doblada y eleva la rodilla derecha hacia arriba ábrela hacia el lado como si estuvieras dibujando un círculo con la rodilla llévala hacia el codo y después bajas una vez más inhala dibuja un círculo con tu rodilla llévala hacia el codo y baja última vez inhala llévala hacia el lado un gran círculo y baja este es un ejercicio en el que empezamos a activar los glúteos vamos a movernos hacia el lado izquierdo al inhalar eleva la rodilla izquierda manteniendo la pierna doblada llévala hacia el lado dibujando un gran círculo con tu rodilla hacia el codo y exhala baja inhala, sube, abre, llévala hacia el frente y exhala baja una última vez inhala, eleva, abre hacia el lado llévala hacia el frente y exhala baja bien hecho ahora vamos a abrir la rodilla hacia el lado de manera que creamos un ángulo de 90 grados entre nuestros muslos probamos este movimiento inhala, eleva la pierna derecha se parece un poco a un perro haciendo pis muy bien ahora con la izquierda vamos a añadir un movimiento similar con el brazo ángulo de 90 grados inhala, eleva la pierna derecha y el brazo izquierdo exhala, baja inhala, eleva exhala, baja inhala, eleva exhala, baja y deja ir muévete una vez en la vaca y el gato para relajar tensiones de la espalda y ahora vamos a hacer el lado contrario busca tus raíces con la mano izquierda y la rodilla derecha y abre la rodilla izquierda hacia el lado eleva el codo derecho exhala, centro inhala, eleva exhala, centro inhala, eleva exhala, baja lleva las caderas hacia los talones alarga los brazos encuentra la postura del niño y respira aquí eleva ligeramente las caderas lleva la mirada hacia las manos y busca el alineamiento correcto para realizar el perro boca abajo lleva los dedos de los pies a la esterilla y empieza a elevar las caderas creando una línea recta desde tus manos hasta tus caderas y desde tus caderas hasta tus talones es más importante la línea recta de las manos a las caderas que no la de las caderas a los talones de hecho las rodillas pueden estar dobladas inhala, larga y exhala, baja rodillas de manera que casi 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 toquen la esterilla inhala, sube exhala, baja inhala, sube exhala, baja una vez más inhala, sube lleva los pies al frente agárrate los codos contrarios y balanceate de lado a lado deja ir los brazos y empieza a subir vértebra a vértebra junta los dedos gordos de los pies talones ligeramente separados inhala, eleva los brazos hacia arriba y al exhalar lleva las manos a la esterilla doblando rodillas si lo necesitas relajando el cuello uttanasana inhala a media altura lleva el pie derecho hacia detrás baja la rodilla derecha y eleva los brazos respira aquí uno exhala lleva las manos al frente el pie izquierdo busca el derecho encontramos la plancha bajamos rodillas pecho y barbilla inhala media cobra y exhala busca el perro boca abajo inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres y exhala tres dobla rodillas lleva la mirada al frente inhala pie derecho entre las manos baja la rodilla izquierda y eleva los brazos siente el estiramiento en el muslo izquierdo exhala exhala lleva las manos a la esterilla lleva el pie izquierdo al frente inhala media altura exhala uttanasana inhala eleva los brazos hacia arriba exhala manos al pecho la lluvia nos saluda inhala eleva los brazos hacia arriba exhala manos a la esterilla inhala espalda recta exhala pie izquierdo hacia detrás rodilla izquierda al suelo eleva los brazos respira aquí y exhala deja ir manos a la esterilla pie derecho hacia detrás baja rodillas pecho barbilla inhala media cobra exhala perro boca abajo inhala uno exhala exhala inhala dos exhala dos inhala tres y exhala tres dobla rodillas mira al frente lleva el pie izquierdo entre las manos baja la rodilla derecha y eleva los brazos respira aquí elevando las manos hacia arriba y dejando que las caderas pesen las manos vuelven a la esterilla el pie derecho al frente inhala alarga la espalda exhala uttanasana inhala brazos al cielo y exhala manos al pecho deja ir muy bien vamos a combinar ahora un viñasa con ejercicios para estirar cuádriceps fortalecerlos y también para activar el glúteo inhala eleva los brazos hacia arriba y exhala lleva las manos a la esterilla inhala larga la espalda exhala pierna derecha hacia detrás baja la rodilla derecha y eleva los brazos respira aquí alargando los brazos hacia arriba y llevando tu atención al muslo derecho al glúteo derecho seguramente tu glúteo esté desactivado apriétalo activándolo pasamos mucho tiempo sentados en sillas lo cual causa que nuestros glúteos estén desactivados para trabajar en los glúteos para trabajar en los glúteos debemos llevar la atención a ellos y activarlos entrelaza los dedos y lleva las manos hacia arriba poco a poco empieza a bajar las manos hacia el muslo izquierdo cerca de la rodilla aprieta con las manos alejando el muslo de ti vamos a dejar la mano izquierda en el muslo y vamos a empezar a doblar la rodilla derecha con la mano derecha vamos a ir a buscar el pie en esta postura si no llegas al pie podrías usar un cinturón de yoga si la rodilla duele puedes colocar una manta o doblar la esterilla dos veces siga acercando el pie hacia ti lleva los glúteos hacia detrás acerca el talón hacia el glúteo y luego empieza a llevarlo hacia delante intensificando el estiramiento en los cuádriceps poco a poco deja ir el pie derecho coloca la mano derecha en la esterilla dedos del pie derecho en la esterilla y la rodilla se eleva activa toda la pierna y empieza a mover el torso elevar la mano izquierda hacia arriba creando una línea de mano a mano y activando mucho el glúteo derecho sigue mirando hacia arriba una respiración más y exhala baja la mano manos a ambos lados de la esterilla buscamos impulso y llevamos el pie derecho hacia adelante doblamos piernas elevamos brazos alargamos la espalda y buscamos la silla en la postura de la silla además de estirar gemelos y empeine estamos trabajando cuádriceps y glúteos activa los lleva el abdomen hacia adentro brazos hacia el cielo alarga tu espalda poco a poco junta las manos y llévalas al pecho eleva la pierna derecha y lleva la rodilla y el pie hacia detrás alarga los brazos inhala y al exhalar manos al pecho rodilla hacia rodilla el pie derecho sigue elevado inhala en un lunge alto en un lunge alto exhala manos al pecho rodilla a rodilla inhala una tercera vez exhala manos al pecho rodilla a rodilla vuelve a la silla y exhala y exhala deja ir vamos a por el segundo lado inhala eleva los brazos hacia arriba exhala uttanasana inhala espalda larga exhala lleva el pie izquierdo hacia detrás baja la rodilla e inhala eleva los brazos hacia el cielo busca seguir elevando los brazos y deja que la pelvis caiga en esta postura estiramos glúteos y estiramos cuádriceps de piernas opuestas sigue estirando hacia arriba mientras llevas tu atención al glúteo izquierdo y lo aprietas activándolo no dejando que se mueva pasivamente en la práctica con una atención correcta sobre la respiración y los grupos musculares que usamos en la práctica es mucho más complicado lesionarse entrelaza los dedos y gira las manos hacia arriba empieza a bajarlas y coloca las palmas sobre la rodilla sobre el muslo derecho aprieta con las manos alejando la rodilla de ti y abriendo el pecho deja la mano derecha donde estaba y empieza a doblar el pie izquierdo buscando el pie con la mano izquierda o bien con un cinturón de yoga y atrayendo el pie hacia ti estirando toda la parte de delante del cuádriceps uno de los grupos musculares del cuerpo con más fuerza y que más peso pueden levantar lleva el glúteo hacia detrás junta talón con glúteo y entonces muévete hacia delante poco a poco deja ir coloca la mano izquierda en el suelo en línea con el pie derecho rota tu espalda y empieza a elevar el brazo derecho hacia arriba creando una línea de mano a mano estirando activando los glúteos activando los glúteos medio medio y mínimo debajo de los glúteos se encuentran los abductores empieza a bajar la mano exhala aquí prepárate y con la siguiente inhalación lleva el pie izquierdo al frente dobla rodillas dobla rodillas eleva los brazos y busca utkatasana postura de la silla con glúteos activados y cuadriceps activados como os decía debajo de los glúteos encontramos los abductores y uno de los abductores que más problemas causa y que muchas veces es causante de la ciática es el piriformis en esta práctica también lo estiraremos empieza a llevar las manos al pecho fortalecemos cuadriceps elevando el pie izquierdo y llevando el pie hacia detrás elevando los brazos lancha alto exhala volvemos rodilla con rodilla el pie se queda fuera de la esterilla inhala baja abre pecho exhala vuelve al frente una última vez inhala lancha alto exhala al frente busca la silla y deja ir desde aquí lleva las manos a las caderas suelta los pies y vamos a ver un poco cuál es la acción de los glúteos los glúteos cuando los tenemos activados sirven para rotar la pierna lateralmente pruébalo nota si está activo rotación medial que significa hacia el centro flexión de cadera y extensión pierna hacia detrás ¿sí? podemos probar lo mismo con la otra pierna elévala un poco esto ya sería una flexión flexión es cuando el cuerpo se junta como si dijéramos hacia se mueve hacia posición fetal ábrela hacia el lado rotación lateral hacia adentro rotación medial y llévala hacia detrás aquí notamos los glúteos bien activos muy bien vuelve al centro busca tus cuatro apoyos con los pies enraízate a la tierra y desde aquí vamos a abrir la pierna hacia un lado este movimiento es el de abducción cuando separamos la pierna de la otra abducción los glúteos también están implicados en este movimiento pero no solo los glúteos también el piriformis el músculo del cual estábamos hablando que forma parte de los abductores vamos a buscar la abducción de la pierna derecha a la vez que elevamos el brazo izquierdo exhala vuelve al centro inhala abducción exhala baja inhala abducción exhala vuelve dos veces más abriendo y baja y baja ya empezamos a notar que el cuádriceps contrario también se activa ya no sé cuántas veces he hecho pero vamos a hacer dos más y deja ir sacude piernas y brazos se nota ¿eh? muy bien pues ahora vamos a hacer el otro lado nos enraizamos a la tierra con la pierna derecha llevamos las manos a las caderas y empezamos a mover el pie izquierdo hacia el lado activando los glúteos puedes llevarte los pulgares detrás hacia los glúteos para ver si están duros lo están y después podemos añadir el movimiento del brazo derecho inhala abre exhala hacia el centro inhala expande exhala exhala inhala exhala abre y vuelve al centro abre vuelve un par de veces más hasta que quemen es importante hacer ejercicios tanto para fortalecer estos músculos como para estirarlos muy bien volvemos al centro dejamos ir y ahora que sabemos que los glúteos son muy importantes para nuestra postura para nuestro día a día para las acciones que hacemos con los pies vamos a ir a buscar una secuencia para estirarlos inhala eleva los brazos y exhala baja uttanasana inhala media altura exhala lleva las piernas hacia detrás busca la plancha baja rodillas pecho barbilla inhala abre la cobra y exhala quédate aquí antes de movernos a la parte de estirar vamos a hacer algunos ejercicios más de activación uno de los temas más controversiales actualmente en el mundo de las asanas del yoga es si debemos activar o no los glúteos en las extensiones de espalda en muchos sitios se dice que no debemos porque esto compromete las lumbares sin embargo diversos fisioterapeutas entre ellos la profesora de yoga Celeste Pereira afirman lo contrario que es mucho mejor apretar los glúteos en las extensiones de espalda personalmente yo los activo os doy la oportunidad de que probéis si para vosotros es mejor con los glúteos activados o desactivados desde aquí vamos a ir a buscar la postura de la esfinge con los codos debajo de los hombros y deja ir los glúteos relájalos completamente respira profundamente y busca sensaciones en el cuerpo personalmente yo noto esta postura en las lumbares mis lumbares son especialmente móviles en cambio si aprieto los glúteos la sensación en las lumbares desaparece y empiezo a notar sensaciones en la columna torácica en la parte superior a mí esto me interesa porque esta parte de la columna es mucho menos móvil y además es mucho menos susceptible a lesionarse por eso yo os recomiendo que lo probéis y si notáis sensaciones en las lumbares apretéis los glúteos poco a poco deja ir los codos lleva las manos hacia detrás entrelaza las detrás de la espalda y al inhalar eleva pecho lleva las manos hacia detrás activa glúteos y levanta las piernas de la esterilla inshala vásana una inhalación más y poco a poco deja ir coloca una mano encima de la otra deja caer la frente y mueve las caderas de lado a lado vuelve a la postura de la esfinge y esta vez lleva la mano derecha hacia el codo izquierdo dobla la rodilla izquierda y con la mano ve a buscar el pie el pie lo llevamos hacia nosotros buscando sensaciones en el cuadriceps izquierdo como más cerca esté el pie del glúteo más notaremos la sensación trabaja con tu propio rango de movilidad para encontrar esa sensación y poco a poco deja ir cambiamos de pierna llevamos el talón hacia el glúteo estirando el cuadriceps derecho y dejamos ir colocamos las manos debajo de los hombros los dedos a la esterilla caderas hacia detrás y buscamos el perro boca abajo adho mukha shvanasana inhala eleva la pierna derecha activa el glúteo y exhala lleva la rodilla hacia la muñeca derecha coloca la pierna y nos movemos a la postura de la paloma en esta postura si notas que el glúteo derecho no está tocando la esterilla puedes colocar puedes colocar un bloque o bien si el bloque es demasiado alto una manta doblada el pie lo podemos abrir un poco más hacia el lado las caderas las dos miran hacia delante y desde aquí bajamos antebrazos vamos a practicar esta variante de la postura de la paloma con los antebrazos en la esterilla para fijar nuestras sensaciones no en la columna sino en las caderas y en los glúteos esta es una muy buena una postura para estirar glúteos y también para estirar el piriformis a veces en esta sociedad en la que vivimos nos obsesionamos demasiado con los glúteos queremos que estén fuertes y en realidad también es muy importante estirarlos obviamente tener glúteos fuertes es muy importante y la mayoría no los tenemos porque los tenemos desactivados pero evitar tensiones también lo es volvemos a colocar las manos deditos del pie izquierdo a la esterilla y llevamos el pie derecho hacia el perro boca abajo inhala eleva la pierna izquierda activa glúteo y al exhalar lleva la rodilla izquierda hacia la muñeca izquierda llevando la espinilla relativamente paralela al lado corto de la esterilla alineando las caderas colocando la manta o el bloque y bajando los antebrazos respirando y buscando estirar nuestros glúteos y nuestros aductores llevando la atención a la respiración y en lugar de pensar de manera negativa sobre nuestros glúteos o en general nuestro cuerpo vamos a convertir ese pensamiento negativo en uno positivo en lugar de pensar mis glúteos son demasiado grandes o demasiado pequeños mi cuerpo es demasiado grande o demasiado pequeño vamos a pensar gracias por este cuerpo que tengo porque me permite hacer los movimientos que necesito en mi día a día convirtiéndolo negativo en positivo pratipaksa bhavana si queréis saber más sobre esto podéis buscar en el sutra 233 poco a poco deja que la cadera izquierda caiga a la esterilla y lleva la pierna derecha hacia adelante llevamos las manos por detrás de las caderas desde aquí vamos a llevar los pies hacia adelante y empezaremos estirando el glúteo derecho llevando el pie derecho por encima de la rodilla contraria y una vez lo tengas acerca el pie izquierdo hacia ti y acerca el pecho hacia la pierna busca ese punto donde notes sensación y recuerda que los pies en la práctica de yoga son muy importantes así que no los queremos tener muertos sino flexionados sigue abriendo el pecho y estirando la pierna y quizás acercando un poco más y desde aquí con la siguiente inhalación eleva caderas la rodilla no va hacia arriba va hacia el lado las caderas están en línea exhala baja inhala sube exhala baja una vez más inhala sube y exhala deja ir relaja las piernas y coloca el pie izquierdo por encima del muslo derecho acerca el pie derecho hacia ti busca una columna larga y respira llevando tu atención hacia el glúteo izquierdo con la siguiente inhalación eleva caderas exhala baja inhala eleva exhala baja inhala eleva y exhala baja buen trabajo deja ir las piernas lleva los brazos hacia adelante y empieza a bajar sobre tu espalda coloca los talones debajo de las rodillas las piernas separadas a la anchura de las caderas desde aquí manos a la esterilla y al inhalar eleva caderas buscando la postura del puente activando bien los glúteos quizás con los pulgares podemos ir a tocarlos a ver si están trabajando y exhala baja esta vez alarga la pierna derecha de manera que el talón derecho esté fuera de la esterilla y al inhalar sube caderas eleva la pierna derecha hacia arriba y exhala bájala hacia la esterilla pero sin tocar inhala eleva exhala baja una última vez inhala eleva exhala baja dobla la rodilla derecha alarga la pierna izquierda el talón no toca la esterilla inhala eleva caderas exhala aquí inhala eleva el pie izquierdo hacia el cielo exhala bájalo a la tierra inhala arriba exhala baja una última vez inhala sube y exhala baja baja a la esterilla dobla las piernas y vamos a practicar la postura de la rueda si esta postura no es tanto práctica puedes volver a practicar el puente coloca los pies en la esterilla separados a la anchura de las caderas las manos vienen a los lados de las orejas y hoy en la rueda vamos a pensar en qué hacen nuestros cuádriceps y nuestros glúteos en lugar de pensar tanto en la espalda vamos a pensar con nuestras piernas desde aquí inhala eleva caderas como si quisieras hacer el puente y después aprieta con las manos y elevate del suelo postura de la rueda aprieta glúteos dobla un poco las piernas activa cuádriceps y exhala baja y a las manos hacia el abdomen junta rodillas y llévalas de lado a lado vamos a hacer la rueda una vez más antes de Shavasana coloca las manos a los lados de las orejas con los deditos mirando hacia ti al inhalar busca el puente y después elévate hacia Urpadanurasana activa glúteos activa cuádriceps aprieta con las manos y aleja el suelo de ti una respiración más y poco a poco bajamos bien hecho abraza las rodillas hacia ti y llévalas hacia los lados abre los brazos en forma de cactus y deja caer tus rodillas hacia la derecha la mirada va hacia el cielo los dos hombros se quedan pegados a la esterilla inhala vuelve al centro y las caderas se mueven hacia la izquierda vuelve al centro deja caer los pies alarga las piernas lleva las manos a los lados del cuerpo y busca Shavasana la postura del descanso y repite el mantra del principio de la práctica cuando venga un positivo cuando venga un pensamiento negativo lo cambio por uno positivo inhala Pratipaksa Bhavana Pratipaksa Bhavana Pratipaksa Bhavana deja que todo tu cuerpo se relaje profundamente advance se está bien déjen a la derecha la derecha Empieza a mover los dedos de los pies y de las manos. Activa glúteos y cuádriceps para doblar rodillas y llevarlas hacia un lado. Múvete a posición fetal y desde aquí empieza a levantarte. Busca su caso, ¿no? La postura fácil, alarga los brazos, relaja los hombros y toma aquí tres respiraciones profundas. Convirtiendo los pensamientos negativos en positivos. El juzgar nuestro cuerpo, nuestros glúteos, por el agradecerle su función. Negativos por positivos. Quejas por gratitud. Eso es un gran trabajo, yogui. Lleva las manos juntas al pecho. Elévalas al espacio entre las cejas y llévalas hacia adelante. Namaste. Muchas gracias por seguir un día más en Vuelta al Yoga. Ya vamos por la mitad del cuerpo. En la siguiente clase vamos a trabajar las caderas. Ya veréis que las caderas tienen mucha chicha. Espero que os haya gustado esta práctica. Si tenéis preguntas o queréis comentar alguna cosa, dejadlo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima práctica. Namaste. Vale новый problema. Diosенно.